... A la hora de comer el plato lo que va a hacer va a limpiar el paladar, la presa ibérica que es una carne con bastante grasa va a ayudar a limpiarlo. Para decorar vamos a utilizar un poquito de cebollino, lo que me había olvidado es que la presa la hacemos a 62 grados durante una hora y la cual la vamos a ahumar antes de sellarla en la sargenta. Y un poquito de hojas de romero, de flores de romero para que represente que hemos utilizado el romero para ahumar la presa. Este sería el plato de la presa ibérica con extracto de uvas, infusión de inofo y el zamballón, perdón. Miren, me olvido del zamballón. Y el zamballón, vale. A ver, ¿qué se llama? Bueno, hemos hecho un plato un poquito tradicional, con base tradicional. Hemos hecho una yampuga a la sal, con un poquito de apionabo, un poquito de aceituna negra, un poquito de limón y luego le hemos metido un extracto de uva. Este es el plato de la yampuga con coliflor, apionabo, limón y aceituna negra. El plato que hemos hecho es una lubina asada, con una chutney de uvas, que va a ser caramelo con unas especias. Después lleva una gelatina de esencia de canónicos, con su vinagreta de su mismo jugo de los canónicos, con una jalea de rosas. Con una jalea dulce, con su rosa dentro. Es verdad que es un contraste de sabor un poco extraño, pero que es un conjunto que da bueno. Luego la crujiente de pan de especias, que es un pan de especias normal, que va cortado, que va hecho un piquete tostado al horno. Y luego para terminar, unas flores, unos germinados y un poco más, un crujientito de canela ya para dar el total final. La uva. Y en vez, esencialmente la uva, que va debajo de todo, es la base del plato. Hoy, María Carmen Vélez, sede de restaurante de La Sirena y presidenta de Coen y Tertulia. Vale, y hoy, en las recetas que os van a presentar, ¿qué es lo que vais a juzgar? Pues vamos a juzgar un poquito la integración de la uva en el plato. Realmente, si el cocinero ha tenido la intención de hacer una perfecta armonía junto con el resto de ingredientes. Vamos a valorar el trabajo que se ha hecho con esa uva, las distintas técnicas que han utilizado, la integración total en el plato, de manera que sea un sabor definido, pero a la vez complementario del resto. Y la originalidad, por supuesto, también, la presentación. Y últimamente ya, al final, pues un poquito nuestras impresiones personales acerca del trabajo del chef. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Me llamo Jamar Sanz. Soy jefe de cocinamiento del Hotel Montiboli, de Villagüilosa. Perfecto. Vale, pues hoy vamos a ver aquí tres platos diferentes, los que se ha utilizado en la uva, y ninguno de ellos es un postre, que es a lo mejor lo más habitual en la uva de Pinalopo. ¿Cómo cree usted que es un buen ingrediente la uva para integrarlo dentro de platos salados? Sí, bueno, no es nada nuevo, ¿no?, la utilización de la uva en los platos salados. Lo que pasa es que es un producto que no es fácil de integrar por su suavidad. Es difícil integrar en un plato que muchas veces son sabores más fuertes que la uva, ¿no? Entonces, o se trata de tener un, como decir, un juzgar de forma justa, ¿no? Bueno, el concurso de recetas tiene tres años, ¿están contentes? Sí, es el tercer año y estamos súper contentos porque ha habido bastante participación, pero, sobre todo, mucho límite. Se han presentado dos años y han presentado un plato que es muy genial. Ha sido muy difícil seleccionar solamente tres para la final y, claro, muy contento. ¿Qué objetivo persigue la denominación de origen en este tipo de productos? La uva es un producto solamente que siempre se ha considerado para postre. Y, tal, llega un momento en que la denominación de origen, que es la que se preocupa de la difusión, de la formación de este producto, se plantea. Esto hay que abrirle más campo. No podemos estar ceñidos a una sola cosa. Y pensamos en hacer el concurso de recetas porque, de esta forma, lo estamos introduciendo en lo que es la cocina. Teniendo en cuenta que la cocina de bastante nivel, en la provincia de Alicante, está muy divertida. Tiene muy buenos restaurantes, muy buenos cocineros. Hemos empezado ahí y estamos abriendo los caminos en ese campo. ¿Y qué otras acciones se lleva a cabo la DEO para aumentar el consumo de uva? Además de la campaña de promoción que se basa en la televisión. ¿Qué objetivos tiene la denominación de origen con la democatoria de este concurso? Bueno, los objetivos que pretende la denominación de origen en este concurso es, como casi todas las acciones que hace, divulgar el producto y las características del mismo. Es el tercer concurso ya que se hace. Estamos, como he dicho, en la tercera división. Y hasta ahora ha habido una acogida bastante amplia. En esta cada vez hay un nivel mayor de los concursantes que se presentan. Y estos de hoy son los tres finalistas que vamos a ver cómo se reparte primero, segundo y tercer premio. También se tiene en cuenta que hay un jurado compuesto por los mejores cocineros de la provincia, críticos gastronómicos. Y son los que van a debatir todos los parámetros que en un concurso como este. Vamos allá. Tercer concurso de recetas con uva embolsada del Milano. Reunidos en Alicante el 15 de octubre de 2009, el jurado del tercer concurso Uva embolsada del Milano Pop, compuesto por don Luis González Navarro, actuando como presidente, Mari Carmen Vélez, actuando como secretaria, don Fernando Fernández de Córdoba, Jean-Marc Sanz y Nacho Coterón, acuerdan Otorgar el tercer premio de este centavo dotado con 1.000 euros a don Rafael Soler García, con una puntuación de 33, 24 puntos por su plato, Jean-Marc Sanz. Gracias. 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 Un segundo premio a don Federico Guajardo, con una puntuación de 33, 43 por su plato presa ibérica con extracto de uva. Aplausos. 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 Venga, gracias. Aplausos. 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 Contraste de sabores en un plato así, unos contrastes de sabores extraños, con rosas, con mumbas, con canón, bueno, se ha acertado y merece la pena intentar así, probar cosas nuevas y que a la gente le gusta, una decoración bonita también. Sin duda es un reconocimiento de como cocineros, como que...